Es un placer estar en este primer experimento de la red LATAM de estos webinars. Ya estoy viendo que es un éxito, ya tenemos 84 participantes en este momento, en este webinar. Bueno, como decía Hugo, vamos a empezar, y yo voy a moderar esta mesa, de abordajes y principios rectores de la bioeconomía en el mundo. Y para eso tenemos primero una grabación de Christine Lang, que como dijo Hugo, es una de las coordinadoras del International Advisory Council of Global Bioeconomy, el IACBG, que es un órgano, un conjunto de expertos en bioeconomía alrededor de todo el mundo, que eso es lo interesante y lo interesante de los aportes que pueden hacer. Les voy a leer primero un breve bio de Christine Lang, que además de ser coordinadora del IACBG, es emprendedora en biotecnología y consultora en bioeconomía, y ha sido copresidente del Consejo Alemán de Bioeconomía, y es la iniciadora de la serie de Cumbres Mundiales de Bioeconomía. Es profesora asociada de microbiología y genética molecular en la Universidad Técnica de Berlín, y vicepresidenta de la Asociación Alemana de Microbiología General y Aplicada. Además, fundó una startup que ahora forma parte de Novo Sims S.A. en 2016, y ha sido directora de diversos emprendimientos ligados a microbióticos para la salud humana. Entonces, ahora vamos a escuchar la grabación que nos dejó Christine Lang, que está de viaje y no pudo participar directamente aquí. Cynthia, creo que tú sos la... Hola, muchas gracias por invitarme a este simposio tan interesante que están teniendo. Bueno, he estado mirando dos puntos, pensaba compartir dos puntos con ustedes hoy. Uno es que me gustaría hablar del rol de las estrategias para bioeconomía, y el segundo punto es que me gustaría mirar las recomendaciones, cuando hacemos recomendaciones, para qué son ellas, y por qué necesitamos recomendaciones. Permítanme pasar al primer punto. Ustedes saben que hay muchas estrategias de bioeconomía desarrolladas en el mundo, y yo sé que ustedes han estado trabajando muy duro en esto también. La pregunta aquí, la primera pregunta que quiero conversar con ustedes es, ¿cuáles son las estrategias de valor? ¿Por qué las para que se desarrollan las bioestrategias? Son lineamente vinculantes para acciones de gobierno. Primero quisiera ver con ustedes qué es lo que se ha desarrollado en los últimos años. Recientemente hicimos un estudio sobre las políticas y estrategias bioeconomicas en el mundo, y miramos específicamente en el periodo del 2020 a 2024. Y lo que hemos observado, desde el 2020, como lo pueden ver en la parte superior de esta imagen, estos son los países que están en verde y en verde y claro y oscuro que han ayudado a desarrollar las estrategias. O sea, en el 2019 y 2020, cuando vemos la parte inferior de la imagen, ahí ven que más países empezaron realmente a establecer estrategias dedicadas, estrategias de bioeconomía dedicadas. Entonces, lo que vemos acá, solo mirando las imágenes de países que tienen bioeconomía, es una tendencia que ha surgido y sigue desarrollándose. Así que vemos que hay un serio número comprometido de estrategias que se han desarrollado en los últimos años. También vemos países que son conocidos por las políticas de bioeconomía, y ahora que las han desarrollado más. También países con políticas y estrategias de estrés, que están activamente involucrados en procesos continuos de revisión y mejoramiento de las políticas. Lo último que decimos es que esto también está dando con los países que se están comuniendo al movimiento de bioeconomía global. Vemos decir que es una tendencia global y realmente esto está aumentando. Entonces, pueden ver también que se pueden hacer muchas cosas dentro del ICGP. Lo que podemos ver como conclusiones en este estudio profundamente intenso, intensivo, es que se pueden derivar algunas conclusiones. La primera es que los países y las regiones están desarrollando comisión estratégica para los contextos específicos. Me parece que esto es un asunto sumamente importante, no es solo una estrategia de bioeconomía que se puede utilizar. Pero los países, las regiones y las subregiones y las regiones internacionales están mirando las fortalezas y han empezado a adaptar las tecnologías existentes bajo las condiciones que necesitan. Lo que también vemos es que lo que vemos en la bioeconomía es que esto es reconocido como un habilitador clave y un proveedor de soluciones para los retos de sostenibilidad global. Pero también cuando vemos los diferentes países, en algunos países es mejor ir con la parte sostenible. Y yo diría que tal vez esto es una forma general, esto es cierto para Europa, para Alemania, que las bioeconomías reconocen que están ayudando a resolver las crisis como las crisis de biodiversidad y otras partes del mundo. La bioeconomía es más algo que puede, o una estrategia que puede abordar los retos sociales y económicos e iniciar un cambio inmediato. Y esto consideramos que es bastante apropiado. Entonces, la bioeconomía es una estrategia que es presente en diferentes regiones y que aporta beneficios para todos. Es algo muy importante que cuando me preguntan a mí por qué debemos tener una estrategia de bioeconomía o por qué es importante hacerlo, pienso que estas cosas son importantes. Los países, las naciones, las regiones, empiezan a definir qué es la bioeconomía en su contexto para su economía, para su sociedad. Y empiezan a construir, a crear estrategias que funcionan a partir de ahí. Esto es muy importante para todas las economías que buscan una cooperación internacional y cultural, que se ve como un pilar. Esta es la situación que tenemos hoy día. Y mirando qué significan o qué quieren decir realmente las estrategias para el desarrollo de la bioeconomía, yo diría que hay tres puntos que me gustaría mencionar. Primero, la estrategia de bioeconomía define el alcance y la motivación. Este foro tan importante, aquellos que trabajan en estrategia, se reúnen, discuten y se ponen de acuerdo con respecto a cuál es el alcance y cuál es la motivación de por qué estamos haciendo esto. Y cuando vemos diferentes países, vemos esto que en algunos casos es muy diversos llegar a los países. Pero hay que conservar la biodiversidad. Pero cuando se tiene gente muy joven, uno quiere ver también la bioeconomía. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar en la estrategia. Lo importante es que se utilice este proceso de estrategia para definir la motivación. La segunda cosa que es importante en cuanto a las estrategias de bioeconomía es que siempre tienen o deben de tener un plan de implementación. Porque esto significa que primero empiezan a establecer una versión y la meta donde ustedes quieren ir. Y luego empiezan a definir hitos y a definir metas que pueden seguir en los próximos años. Y mirando Europa y Alemania y la estrategia de bioeconomía de estos lugares, una vez que esto habla de que la estrategia empieza con un trato sobre la bioeconomía a lo largo de los años. O sea, está incluido en la agenda política y se logra poner en un mapa de ruta. Esto es lo normal. Es algo que es a largo plazo definitivamente, pero que también ayuda. Cuando hablamos a la gente, cuando hablamos a la gente, en la industria, en el sector privado, ellos siempre preguntan si vamos a invertir en bioeconomía. Necesitamos un curso a largo plazo y fiable. Esto es algo que es extremadamente importante de por qué debemos tenerlo y por qué se debe trabajar en estrategias de bioeconomía. Una vez que tenemos esto como una sociedad, ¿qué vincula a la sociedad en el curso específico de la industria para poder hacer inversiones y mantenerse en ese curso? Podemos mejorar. Esto es mi opinión y yo siempre digo, le doy la bienvenida a las estrategias. La segunda pregunta es si tenemos estrategias. Necesitamos siempre suficiencia de cómo hacerlo o cuáles son las recomendaciones para implementación. Estas cosas van juntas. Se tienen estrategias, pero también necesitan alguien que mire la bioeconomía tal y como está evolucionando en el mundo y luego empezar a hacer recomendaciones. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Esto es el Consejo Internacional de la Economía que ha tomado este rol con México en 2015, hace nueve años y se fundó para organizar una serie de cosas. Lo importante es que la gente se reúna. Es un grupo de 40 personas de todas partes del mundo, es de la comunidad de expertos. Estas personas son independientes, así que no es que ellos representan a los gobiernos. Puede que haya miembros de gobierno, pero ellos hablan desde su propia capacidad personal. Esto es importante. Lo segundo que es importante es que si tienen una recomendación de cómo ellos es algo global, ustedes pueden conversar o discutir sobre asuntos globales. Y esto es mucho más, esto es diferente si uno lo ve desde una otra perspectiva, desde la perspectiva latinoamérica, desde la perspectiva africana o china. Hay muchas bioeconomías diferentes en el mundo, pero es importante hablar de ello porque todos estamos en una cooperación internacional. La gente se va y nos acompaña y hemos hecho una cumbre de bioeconomía en el 2015, 18 y 2020. Y ahora se conoce el proceso para tener la siguiente cumbre que va a llevarse a cabo en octubre de este año en Nairobi, Kenia. Otra pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué pueden hacer las recomendaciones? ¿Y por qué es importante? Voy a tratar de responder esas preguntas. Bueno, vemos la primera recomendación. Nos sentamos juntos tratando de organizar la cumbre del 2015 y llegamos a decir que todo el mundo tenía una razón diferente. Así que si quería tener una economía sostenible que realmente ayuda a la sociedad, a la industria, al medio ambiente, entonces, en cierta manera, uno se encuentra que hay una serie de aspectos que nos unen. Y lo pongo acá, esto fue en 2016, y nosotros pudimos tener una serie de personas que realmente sirvieron para tener un impacto. Cuando uno lo ve, es sumamente interesante prepararse para esta charla, entonces, las cinco pedras angulares son realmente algo que cuando uno lo mira, estuvo muy bien establecido. Así que tengo que decir que uno de los primeros angulares es la colaboración internacional entre gobiernos y la investigación pública y privada para optimizar el desarrollo de la biotecnología. Y esto es interesante porque estamos pensando en cómo contener la investigación y mirar el próximo cumbre que vamos a tener y vamos a incluir una sección donde vamos a hablar de asociaciones. Parece que esto ha sido considerado como una tendencia para que sea exitoso y se tiene que realizar. La segunda pedra angular es que es necesario desarrollar para medir el desarrollo de las economías y cómo eso contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Solo vemos que lo que está sucediendo, incluso estamos considerando que ahora que hayan pasado varios años, que esto todavía sigue siendo válido, que necesitamos tener mediciones y también probablemente discusiones hoy en día que son necesarias para utilizar para utilizar y categorizar esto como un entendimiento común. Esto todavía es algo que sigue siendo válido. El tercer punto y realmente va a ser interesante esto porque una de las recomendaciones era que las biotecnologías tienen que estar vinculadas más de cerca con procesos políticos multilaterales. Y discusiones intergubernamentales. Ustedes saben que eso es exactamente lo que se está empezando a dar. La biotecnología ahora es un tema clave del proceso G20 que empezó en el año pasado y que definitivamente continúa en Brasil. El tercer punto y también se ha llevado para la parte G20 y también se ha llevado para la parte sudamericana. Estamos viendo eso. También está empezando con el G7 y hay otra serie de los económicos que están adoptando la bioeconomía. Este es un punto que se ha solicitado y que definitivamente ha hecho que el proceso inicie. Yo digo que esto es sumamente importante. La cuarta cosa son los educadores para que colaboren a nivel internacional. Esto es algo que todavía está en curso. Si vemos colaboraciones en el nivel de biodiversidades y ahora está en las líneas de bioeconomía. No recuerdo bien cómo se denominan, pero esto es algo que es reconocido y que ha empezado a aumentar. Y entonces hay que ver qué problemas se deben de apoyar para motivar la colaboración mundial. Esto también es muy importante hoy en día. Y una de las temas que se abran en el GBS de 2024 será cómo organizar las colaboraciones para que sean más estrechas. Porque vemos muchas iniciativas, pero todavía tenemos una plataforma global. Entonces, al mirar las recomendaciones, vemos que es algo que está realmente avanzando. Y la plataforma global. Vi las recomendaciones. Vi las recomendaciones. Vi las recomendaciones. Y la recomendación se han publicado. Así que les voy a dar en esto. Por ejemplo, por ejemplo, este fue el comunicado sobre donde se han publicado las recomendaciones del ISSGP. El mensaje general fue expandir la bioeconomía sostenible. Y la idea en 2020 fue que el comienzo del primer año de la epidemia de COVID. Y vimos que las cosas no estaban realmente progresando bien. Las personas no podían viajar. No podíamos viajar. No podíamos viajar. No podíamos viajar. No podíamos viajar por la formación virtual. Y las cadenas globales. Comerciales no estaban funcionando. Entonces, bajo esta guía, aún vemos que había una serie de cosas que necesitaban ser examinadas y solicitadas. El poder de la ciencia y tecnología, existía una tendencia en el 2020 en que las personas se olvidaron de esto, y decían, bueno, no necesitamos ciencia y tecnología, sin embargo, necesitábamos decir sí, esto es algo muy importante. La pregunta era, ¿cómo podemos involucrar más a la industria, los negocios y unirlos? Aún es muy importante porque eso crea los empleos en la bioeconomía. Y por supuesto, aún vemos hoy que los recursos financieros necesitan ser negociados. Se ha avanzado en algunos países donde la inversión en bioeconomía y biotecnología es realmente grande, como los Estados Unidos, donde están realmente avanzando en este aspecto. Pero en algunas otras partes, aún es algo que necesita ser discutido, cómo podemos movilizar recursos financieros. Cadenas de valor resilientes. Eso es algo que surge con la epidemia de COVID. Fue especialmente válido en ese entonces. Y creo que aún es importante considerar que la resiliencia es algo que debemos construir y no perder. Y preguntar a los consumidores qué fortaleza en el lado de la demanda es algo que aún nos hace parte en ese sentido. Aún no tenemos realmente una etiqueta en los productos que diga, si usted compra esto, está comprando un producto económico, pero eso también podría hacerse. Y tal vez, si se cambian los estándares y hay una mayor y más clara visibilidad de los productos, realmente podría ayudar. Porque la tendencia en muchos, muchos países es que los consumidores soliciten productos sostenibles. No solicitan productos de bioeconomía porque probablemente no saben qué es, pero pueden solicitar productos biobasados y definitivamente productos sostenibles. Y el cuarto aspecto es que es importante crear perspectivas políticas a largo plazo. Siempre tenemos que decirlo una y otra vez porque esto no es un proceso corto. Necesitamos algo a largo plazo. Y como le decía antes, es importante también obtener inversiones en bioeconomía. Y finalmente, y esto es algo que aún estamos trabajando, promover la asociación, la responsabilidad compartida y la alianza global. Entonces, estas son las recomendaciones que se han publicado en 2020. Ahora estamos casi en la próxima cumbre global de bioeconomía del 2024. Y el ICGP se reunió el año pasado para prepararse para esto. El tema general de este año será una bioeconomía para un planeta. Soluciones para desafíos globales y creo que eso sigue siendo muy válido. La bioeconomía es una parte integral del desarrollo y de las estrategias de construcción de resiliencia. Esto es algo que es general. Aún podemos ver y necesitamos hablar sobre esto y decir que necesitamos el monitoreo. Y también necesitamos asesorar cómo otras industrias, energía, construcción, y de comercio pueden ser transformadas realmente en una nueva economía. Tal vez ahora pueden ver que la recomendación ha cambiado. Ya no solo la investigación sobre la economía, sino que ahora creo que la economía es avanzando y que va a ser una forma de economía general. Y eso va a tocar todas y cada una de las áreas de la economía y la sociedad. La comunicación y la innovación científica por parte del sector público y privado necesitan ser ampliadas. Esa es la tercera recomendación que tenemos, incluir a los ciudadanos para participar en las acciones de bioeconomía. Entonces creemos que la bioeconomía ahora está saliendo de los laboratorios y de los círculos de expertos para hacerlo de alguna forma. Pero ahora estamos en camino de realmente ir al público para hablar sobre eso, incluyendo a los ciudadanos y hacerlos participar en las acciones de bioeconomía. Esto también se da porque en muchas, muchas partes del mundo, casi el 50% de la población viven en ciudades. Entonces la bioeconomía urbana, la salud urbana, el clima urbano es un punto muy importante y necesitamos incorporar esto. Necesitamos comunicar acerca de esto, incluyendo a los ciudadanos. Y el último punto, pero no menos importante, hemos comenzado a ver que necesitamos ser muy inclusivos y la bioeconomía en sí misma puede ser exclusiva. Así que alentamos y pedimos a las personas que fomenten la participación de los jóvenes. Ahora, esto es lo que ha evolucionado con las recomendaciones. Ahora, permítanme solo decir por lo que creo que esto es importante y por qué dedico tanto tiempo trabajando en esto. Las recomendaciones son sugerencias para acciones sobre cómo impulsar la bioeconomía. Y lo que están haciendo es establecer la escena para las discusiones y las estrategias. Entonces, esto es una especie de círculo que vuelve a las estrategias. Es realmente que la discusión de la estrategia viene primero. Y cuando se discuten, cuando se toman, finalmente se integrarán en esas estrategias. Y las recomendaciones, en la forma en que lo hace el ICGB, permiten la asignación global sobre el rol y el impacto de la bioeconomía. Y la bioeconomía comienza localmente, funciona localmente, pero también necesita ser analizada o vista globalmente. Esas son dos de las cosas por las que creo que es tan importante confiar también en tener estas recomendaciones para hablar dentro de organizaciones independientes y grupos de expertos. Y esta es mi conclusión sobre este tema. Espero que puedan discutir mucho este tema. Lamento mucho no poder ser parte de las discusiones, pero muchas gracias por escucharme. Bueno, la verdad que seguramente vamos a tener tiempo para discutir, pero lo que Cristin de la ICBG nos trae a nivel global son muchos aspectos que estamos discutiendo también nosotros en la red latinoamericana de bioeconomía. Si hay una bioeconomía, si hay varias bioeconomías, ¿qué problemas resuelve la bioeconomía? Cristin mencionaba que desde el sur global también le ponemos el foco en la creación de empleos y empleos de calidad. O sea, no cualquier tipo de empleos, ¿no? Esa visión más de desarrollo socioeconómico. Bueno, a nivel global también se está viendo eso y se está mirando esa diversidad de diferentes soluciones que puede traer la bioeconomía, tanto local, global como regional. Y también menciona, y eso ya me da pie para la introducción de Vicente Araujo, que uno de los puntos fundamentales que ellos ya detectaron en el 2015 es esta necesidad que los temas de bioeconomía formen parte de la agenda multilateral. Y pone el ejemplo del G20, que justamente el G20 está poniendo el tema de la bioeconomía en su agenda y además va a continuar con los diferentes países que lideran el G20 en este momento Brasil. Y tenemos el gusto de tener en este panel a Vicente Araujo. Y Vicente Araujo es Coordinador General de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil y jefe de la unidad responsable del GIP. El GIP es el G20 sobre bioeconomía. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de políticas sostenibles dedicado a promover iniciativas que integran los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de la política exterior, fomentando la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. O sea que tenemos bien acá esa visión global de Christine Lang y ahora vamos a hablar sobre cómo se integra estos temas dentro de esta agenda tan importante y multilateral como es el G20. Y entonces Vicente, te estoy viendo ahí. Adelante por favor. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación del ICA. Es un placer y un honor para nosotros el estar aquí. Lamento que Cristina no esté aquí porque me gustaría haberla felicitado personalmente por esta excelente presentación que acabamos de escuchar virtualmente. Y como mencionaba Lucía, creo que este aspecto visionario de los datos que se ha publicado hace siete, ocho años me parece que es algo impresionante porque todavía podemos ver qué tan actualizados están estos puntos que ya habíamos visto. Ahora quisiera empezar tratando de resumir porque la presidencia brasileña de G20 ha creado una iniciativa de bioeconomía. Creo que es importante para nosotros establecer los antecedentes para entender dónde estamos. Y también lo que se ha indicado y se ha indicado desde hace ocho años que es llenar esta brecha en la comunidad internacional en la discusión de la bioeconomía. Básicamente lo que hicimos en nuestra presidencia es analizar que teníamos muchos descubrimientos en las áreas de desarrollo sostenible en el foros internacionales en los últimos 30 años. Empezamos hace dos años también con la cumbre de la tierra y también Rio Plus 20 y luego tenemos las negociaciones de los objetivos de desarrollo sostenible, la adopción de la agenda sostenible 2030. También hemos creado como una comunidad internacional una estructura sólida para poder discutir el desarrollo sostenible y también los desafíos ambientales. Tenemos todas las convenciones de río también tenemos la biodiversidad de la convención de el clima también que están funcionando para que vean los ojos de esas. Pero la realidad es que necesitamos aún más. Hemos visto cómo ha subido la temperatura mucho más rápido de lo que esperábamos. Incluso en los peores escenarios que imaginamos no son tan malos como lo que hemos visto. Y no hemos visto tantos avances en la implementación de los ODS al ritmo que necesitábamos y no solamente los países en desarrollo, sino alrededor del mundo, incluyendo los países desarrollados. Y también la falta de progreso se ha diseminado, no en todos los lugares. Así que necesitamos más herramientas y también tenemos que discutir algunos cambios en el paradigma y cambios estructurales. También si nosotros queremos que nuestros sistemas económicos se vayan hacia una posición y dirección más sostenible. Y también hemos empezado a tratar de identificar cuáles son los conceptos que tienen el potencial para importar el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático alrededor del mundo para ver cómo podemos promoverlos por la diplomacia de parte de las comunidades internacionales. Y también rápidamente hemos visto cómo la bioeconomía ha sido la respuesta para esta búsqueda de esfuerzos adicionales en las comunidades internacionales en relación con todos esos temas. Además, la bioeconomía tiene un enorme potencial que ya ha sido mostrado y demostrado en muchos países y también con potencial para el futuro, donde se ha subestimado, diría yo, muchos de estas cosas que nos podrían haber ayudado a enfrentar estos desafíos para garantizar un futuro más sostenible para la sociedad. Y también la bioeconomía pareciera tener algunas de las respuestas a estas preguntas que nos hacemos actualmente. Hemos decidido entonces lanzar esta iniciativa acerca de la bioeconomía como parte del G20. En primer lugar, porque no tenemos un foro específico para la discusión de la bioeconomía, nunca ha existido. Hemos tenido algunas discusiones de la bioeconomía en algunos foros temáticos específicos como el IFO, OSD, OCDE, pero en realidad no hemos tenido hasta el momento una discusión multilateral acerca del futuro de la bioeconomía como algo central de esos debates. Y el segundo motivo es que el G20 representa de 80 al 85 por ciento de la economía mundial y también de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Así que esto pareciera ser un grupo de países que primero tienen diversidad, vamos del norte a sur, de este a oeste. Y también es algo muy relevante si estos países se mueven en una dirección específica. Estamos hablando de cuatro quintos de la economía mundial y las soluciones que necesitamos aplicar en los países de G20 son estas, porque la mayoría de las emisiones de grasa de efecto invernadero no solamente ahora, sino en el pasado están aquí. Así que son las soluciones que nosotros necesitamos definir y que tienen que darse dentro de los países del G20, al menos si nosotros queremos hacer un cambio en el mundo. De modo que hemos decidido aprovechar el hecho de que tenemos la presidencia del G20 durante este año, de Río Plus y de la COP30 del cambio climático también el próximo año, para tratar de que la bioeconomía esté en el centro de los debates internacionales para que podamos aprovechar su potencial y aprovechar los beneficios económicos, sociales y ambientales que ya ofrece y que están siendo generados, no solamente como una discusión teórica, sino también una discusión de cómo podemos manejarlo, fomentarlo para implementar su potencial. Y como nos decía Cristina, el sector privado está muy involucrado, o lo estuvo durante un tiempo porque necesitamos que, cómo podemos garantizar que se sigan involucrando las discusiones que se dan hoy en día, pero los gobiernos estaban quedándose un poco atrasados. Y ahora en Brasil estamos tratando de dar esta gobernanza para que estemos todos en la misma página y al mismo ritmo que el sector privado, porque ya hemos visto que la bioeconomía tiene un gran potencial. Así que nosotros hemos lanzado una iniciativa al inicio de nuestra presidencia en diciembre del año pasado. También hemos circulado una nota que yo diría que es una piedra angular de nuestro trabajo y también una indicación de cómo nosotros vemos la bioeconomía. Se mencionó, se han mencionado las bioeconomías en plural, independientemente de cuál sea la gramática adecuada. Vemos que en Brasil, por supuesto, y también en otros países, hay distintas bioeconomías. Y nosotros tratamos de hacerlas a todas parte del mismo marco conceptual e intelectual y las estamos discutiendo a todas juntas. Así que la bioeconomía de este foro, la economía de la bioenergía, de la producción agrícola y también de los recursos marítimos, también de la ingeniería genética, de la nanobiotecnología, de las biorefinerías, todas son parte de la concepción que tenemos de lo que es la bioeconomía o lo que involucra y también incluye las distintas bioeconomías, si prefieren llamarle así. Luego circulamos esta nota y también hemos tenido reuniones presenciales acerca de esta iniciativa. Ya tenemos tres reuniones como parte de esta iniciativa que reflejan la estructura temática o la visión que nosotros hemos creado para estas iniciativas. Nosotros entendemos la bioeconomía en términos muy amplios como una fusión del conocimiento y la tonareza. Y como parte de este proceso, la creación de valores hace a través de bienes, servicios e información. Así es que estamos tratando de estructurar una iniciativa en tres elementos principales. El primero es el conocimiento. Ya hemos tenido una discusión en Brasil en mayo acerca del conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, aquí nosotros estamos uniendo el conocimiento tradicional y la ciencia moderna porque creemos que ambos son muy importantes para la bioeconomía. Obviamente con distintas proporciones dependiendo del país donde nos encontremos, pero en algunos países como Brasil, nosotros tenemos tanto la ciencia moderna como el conocimiento tradicional, como factores muy importantes para el desarrollo de la bioeconomía. El segundo a EGT temático es la naturaleza, el conocimiento y la naturaleza y el uso sostenible de la biodiversidad. Y ya hemos discutido esto en Manaus en junio porque necesitamos garantizar que la bioeconomía no solamente sea algo para proteger la biodiversidad, sino también es un aspecto que podría ayudar a recuperar los recursos biogenéticos, también los ecosistemas y servicios ecosistémicos. Y el tercer punto es el rol de la bioeconomía para la promoción del desarrollo sostenible y el cambio climático en la línea que Cristina estaba mencionando en su presentación. Y esto va a ser el tema principal de la tercera reunión de esta iniciativa que se dará en noviembre donde vamos a discutir esto como parte del rol estructural que la bioeconomía debería tener para poder seguir avanzando en nuestro paradigma económico en una dirección más sostenible. Y también como parte de este proceso de discusión de estos tres ejes temáticos, estamos tratando de crear un entendimiento entre los 20 miembros y los distintos países acerca de lo que debería ser la bioeconomía y que debería ser sostenible. Tenemos la opción de empezar el proceso negociando una definición de bioeconomía, pero decidimos que esto no sería la forma más pragmática o útil de avanzar e iniciar las discusiones. Así que basado en nuestras experiencias previas, pasaríamos muchos meses, incluso hasta un todo el año de la presidencia discutiendo porque esta definición, porque como diplomáticos somos muy aburridos y empezamos a hacer definiciones de 17 líneas y cosas que en realidad nadie va a leer ni siquiera. Así que hemos decidido trabajar en una forma más pragmática y hemos decidido simplemente negociar los principios principales de la bioeconomía y ahora voy a empezar a darles las tres preguntas guías que me dieron. Nosotros pensamos que es muy importante tener una receta o las instrucciones acerca de cómo la bioeconomía puede ser sostenible. Creemos que esto es más importante que definir qué es la bioeconomía, porque independientemente de lo que sea la bioeconomía puede ser distinto para Brasil o para otro país u otra institución. Si todos siguen la misma receta o las mismas instrucciones para que sus actividades sean sostenibles, nosotros vamos a estarnos moviendo en la dirección correcta. Así que no queremos desperdiciar tiempo que podríamos dedicar discutiendo la definición conceptual. Así que vamos a pasar directamente a la parte más importante, que es cómo nosotros podemos ir hacia un camino más sostenible. Y esta es la respuesta más directa que tenemos para la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos estos principios? ¿Por qué nosotros necesitamos estas instrucciones y necesitamos ser sostenibles? Y para ser sostenibles en tres dimensiones, en la parte social, en la parte ambiental y en la parte económica. Hemos tenido en algunas instancias una tendencia cuando discutimos la bioeconomía a limitar la bioeconomía al aspecto ambiental o los beneficios ambientales que podría traer y a la ciencia moderna y las técnicas para lo que podemos extraer de la naturaleza y estas respuestas que desesperadamente necesitamos. Y esto es solo parte de lo que estamos viendo. La bioeconomía también tiene otros tipos de desarrollos. Por ejemplo, en la creación de empleos, garantizar que nosotros podamos devolver a las comunidades tradicionales los beneficios que ellos nos han estado dando. Porque nosotros hemos estado desarrollando y almacenando conocimiento durante milenios acerca del uso de la naturaleza y a veces las sociedades modernas usamos este conocimiento, nos aprovechamos de ello, pero en realidad no damos nada de vuelta. Así que no es solo inclusión social, sino justicia social también y a veces esto es algo de justicia intergeneracional. Así que estamos intentando llevar a estas discusiones de bioeconomía un entendimiento más holístico de este fenómeno donde las actividades económicas de inclusión social y protección ambiental sean tomadas en consideración juntas al mismo nivel de importancia. Y también estamos tratando de desarrollar lo que yo llamaría una receta, pero no creo que no es la palabra adecuada, sino un conjunto de instrucciones o direcciones para garantizar que las actividades bioeconómicas estén siendo desarrolladas de forma sostenible. Es importante también tener principios de alto nivel para poder, como decía Christine, poder garantizar al sector privado que no estamos solos en el desarrollo de la bioeconomía. Obviamente, el sector privado es crucial para esta tarea y necesitamos darles la certeza y un conjunto de direcciones que puedan seguir, que sean claras, directas. Y luego también tenemos estos principios de alto nivel que son el primer ladrillo o bloque de construcción de una estructura que va a hacer que la bioeconomía sea uno de los temas principales de la diplomacia y el comercio internacionales. Por ejemplo, para poder discutir el comercio de la bioeconomía, necesitamos las métricas para poder definir si la bioeconomía es sostenible o no. Y para poderlas definir estas métricas, necesitamos los principios que van a guiar el desarrollo de estas métricas, esos principios que actualmente nosotros estamos intentando negociar y adoptar hasta septiembre, como el primer bloque de construcción sobre el cual vamos a basar una estructura para que de esta forma podamos hacer que la bioeconomía se convierta en algo que tenemos al centro para todos nosotros y todos los foros internacionales con que estamos discutiendo. En este sentido, quisiera felicitar a algunas organizaciones internacionales que ya están trabajando en algunos de estos principios. Tenemos la FAO que ha desarrollado en el pasado un conjunto de principios aspiracionales de la bioeconomía. Sabemos que el ICA también se ha visto involucrado en la discusión de algunos principios. Ya nosotros los hemos analizado y también nos hemos inspirado por algunos de esos principios que han sido desarrollados con anterioridad y obviamente estamos tratando de aprovechar el hecho de que estamos en el año 2024 para poder utilizar el trabajo que otros han hecho con anterioridad. Y hay algunas cosas que están alineadas con lo que estamos negociando con el G20, por ejemplo, la centralidad de lograr el desarrollo sostenible en tres dimensiones y cómo la bioeconomía puede influenciar estas tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica. Y algunos principios ya nosotros los hemos visto que han resultado en algunas preocupaciones como el uso de algunos medios muy específicos para lograr un fin, lo cual para nosotros no debería pertenecer a un principio, sino una receta de cómo lograrlo. Por ejemplo, el uso en cascada de la biomasa, que es un medio para lograr un uso eficiente de la biomasa, que es un medio para lograr un fin que es el uso eficiente de los recursos. Así que creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con estos principios. Tenemos el principio de alto nivel y no llevar hasta los fines y los medios también, porque son cosas distintas y aquí llevamos a otra conexión con la presentación que nos dio Christine, donde dijo que dijo al inicio que no hay una receta que calce para todos y estamos totalmente de acuerdo, porque las realidades son tan distintas que nosotros no podemos una sola receta para el desarrollo de los medios para alcanzar un fin de bioeconomía. Pero sí podemos discutirlo, sí, las instrucciones de la bioeconomía. Y la última pregunta es si podemos compartir los principios con este grupo. Sí, bueno, no. Las negociaciones están tras, pero no podemos hacer que estos documentos sean públicos. Pero sí voy a contarles, a darles alguna información sobre los principios que se desarrollaron y negociaron, que me parece que son consensuados y van a ser parte de los principios rectores. Trabajamos con un número de principios muy limitado, 10, no más de 10, y queremos que literalmente queparen una página. No queremos hacerlo reduciendo el tamaño de la letra. Así que queremos que sean breves, cortos y en un lenguaje que se comunique con el mundo. Consideramos que esto es sumamente importante cuando hablamos sobre comunicar a los sectores, o sea, el sector privado, lo que llamamos el mundo real. Queremos introducir ese lenguaje en un lenguaje diplomático. Y es lo que tratamos de hacer acá en la IG-20, iniciativa sobre bioeconomía. El lenguaje va a ser bastante accesible, bastante fácil para la gente que no está acostumbrada a conversar, va a tener estas discusiones y va a tener un tema principal para cada uno de los principios rectores. Lo primero es que la bioeconomía debe de promover o ayudar al logro de las tres dimensiones y garantizar seguridad, nutrición, ayudar a que el mundo se deshaga del hambre. Eliminar el hambre. El segundo principio es sobre cómo, ok, lo importante que es para la bioeconomía ser equitativa e inclusiva. Eso lo hablamos hace unos minutitos. Y la tercera es sobre cambio climático. La bioeconomía tiene todos estos efectos potencialmente ya en práctica para luchar contra el cambio climático en muchas áreas diferentes. El cuarto es sobre biodiversidad. El quinto, sobre regeneración de las áreas degradadas. Ya lo hice alusión a esto. La bioeconomía tiene el potencial no solo de ayudar a prevenir, proteger y conservar, sino también de restaurar los recursos biogenéticos y los ecosistemas. El sexto principio, rectores, sobre qué tan específica es la bioeconomía. Recién hablamos de que una talla no sirve para todos. No hay una talla única, sino que hay una variedad de escenarios nacionales y las formas en que la bioeconomía se desarrolla en diferentes lugares y países. En el mismo país, en un mismo país, hay diferentes condiciones que dan origen a diferentes bioeconomías. El séptimo es sobre el conocimiento tradicional e innovación, el acceso genético que se tiene después de desarrollar las iniciativas. Y el octavo es sobre marcos políticos que permiten el desarrollo de la bioeconomía. El noveno es sobre criterios y metodologías. Esto es sumamente importante. Creo que para los siguientes pasos, especialmente estoy muy interesado en escuchar al colega sudafricano como las posibles noticias que tenga Ben, si la siguiente presencia va a continuar el trabajo iniciado por Brasil. Y el principio número 10 sobre la parte de la Constitución Social, dándoles el tema principal de los 10 principios y los cortos que son, son dos líneas, tres líneas. Pero por lo menos un vistazo de cómo se ve y estamos muy contentos de escuchar preguntas, comentarios o sugerencias. Y les agradezco nuevamente por la invitación. Han sido para escuchar las discusiones del día de hoy. Gracias, Vicente. A mí me pareció una charla nada de diplomático aburrido, más bien al revés. Me pareció súper interesante. Nos contaste algo que yo desconocía, que era la génesis de por qué incluir el tema de bioeconomía en esta agenda multilateral del G20, lo que da una visión bastante interesante de que es una herramienta para promover el desarrollo sostenible, que ustedes parten este diagnóstico que no está avanzando suficientemente. También, muy interesante esto, digamos, este conjunto que tú llamaste conjunto de directrices, que consideran esas tres dimensiones, tanto la parte económica, la parte ecológica, como la justicia social. Me parece que ahí hay un impacto, digamos, algo fuerte que la red latinoamericana de bioeconomía tenemos también, como Hugo va a presentar ahora, tenemos también bastante, somos bastante conscientes que hay que insistir sobre eso. Y muchas gracias por estos diez, digamos, por la enunciación de estos tres principios que están trabajando, que en realidad, como vamos a ver ahora con la presentación de Hugo, lo que hemos trabajado en la red Latam de bioeconomía es bastante próximo. Tenemos ahí puntos de encuentro bastante buenos para seguir trabajando nosotros y poder también generar insumos para que, como ya tomaron, para que ustedes puedan seguir trabajando a nivel diplomático estos temas. Y como les decía, entonces, Hugo Chavarría es el que va a hablar ahora sobre lo que venimos trabajando en la red latinoamericana. Hugo Chavarría es gerente del programa hemisférico de innovación y bioeconomía del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, miembro del IICBG y también secretario ejecutivo de la red latinoamericana de bioeconomía, que es su rol hoy aquí. Tiene además experiencia profesional de más de 20 años, liderando y gerenciando proyectos de investigación e inversión en las Américas en temas de bioeconomía, competitividad y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Entonces, adelante, Hugo, para cerrar este panel sobre los abordajes que hemos trabajado en la red. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a Vicente y a Cristín, porque, bueno, fueron dos presentaciones realmente buenísimas, maravillosas, y mucho de lo que ellos están haciendo, mucho de lo que hace muchos años viene haciendo el Consejo Internacional de Bioeconomía y lo que viene haciendo el G20 fueron las inspiraciones para lo que nosotros estamos moviendo desde la red latinoamericana. Pues bueno, muchísimas gracias, Vicente, y gracias a Cristín. Aunque no está presente, le vamos a trasladar los agradecimientos. Bueno, yo quiero contarles un poquito sobre lo que hemos trabajado en la red latinoamericana. Voy a hablar, como dice Lucía, en nombre de la red. Yo muy honrado en el rol que le asignaron al ICA como secretaría ejecutiva de la red. Bueno, hace, ¿hace cuánto? Hace un año y medio, a inicios del año pasado, nos juntamos en Buenos Aires, en Argentina, 35 instituciones de América Latina que estábamos trabajando en temas de bioeconomía. Instituciones regionales, instituciones nacionales, instituciones locales. Estábamos convencidos de que los retos en materia de bioeconomía eran muy grandes, de que ninguna institución los podía solventar de manera aislada, de que teníamos que trabajar obligatoriamente en sinergia, en conjunto, y ahí nace la red latinoamericana de bioeconomía. Habíamos tenido un intento, hacía ya varios años antes de pandemia, y bueno, ahora retomamos ese intento con muchísimo más fuerza, y ahí nace la red latinoamericana de bioeconomía. Inicialmente éramos 35 instituciones. Eso lo hicimos en el marco de un congreso internacional de ICBR, que fue muy bonito, que nunca se había realizado en América Latina, se hizo en América Latina, y aprovechando que muchos de nosotros íbamos a estar ahí, organizamos esa reunión de instituciones latinoamericanas. Nace la red latinoamericana, nace como un espacio para la discusión, el intercambio, la coordinación y la construcción entre los principales referentes de la bioeconomía. Como les decía, nace inicialmente con treinta y tantas, casi cuarenta, hoy somos casi sesenta, yo creo que ya somos más de sesenta, en donde hay instituciones regionales de muchísimo peso, que están trabajando, que están apoyando, fomentando temas de bioeconomía en toda la región, el ICA, el BID, UNESCO, el Programa de Financiamiento para la Biodiversidad del PNUD, la Cooperación Española, el Instituto de Ambiente de Estocolmo, GGGI, etcétera, una gran cantidad de instituciones regionales, y también instituciones nacionales, y me atrevería a decir que sobre todo instituciones nacionales, las instituciones que están liderando la bioeconomía en cada uno de los países, representantes de ministerios, de secretarías, de centros de investigación, universidad, gremios, servicios de apoyo, de más de diez países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, México, Bolivia, Chile y Paraguay, muchísimos de los cuales hoy están acá presentes con nosotros. Esta es la red, definimos que queremos trabajar en seis áreas, estas son nuestras prioridades de trabajo, lo primero es esto, lo que estamos haciendo hoy, discutiendo, intercambiando, construyendo alrededor de definiciones, de abordajes y de principios rectores para las bioeconomías, como decía Vicente, en plural, para las bioeconomías de América Latina y el Caribe, la segunda área prioritaria que terminan constituyéndose en grupos de trabajo, es alrededor del tema de construcción e implementación de planes, hojas de ruta, políticas y estrategias para la promoción de la bioeconomía, tanto a nivel nacional como territorial y local. Lo tercero es sobre métricas, no solamente para medir la contribución y los encadenamientos de la bioeconomía, sino también para medir la sostenibilidad de la bioeconomía. El cuarto es todo lo referente a incubación, aceleración y escalamiento de bioemprendimientos. El quinto, alrededor del tema de fortalecimiento del ecosistema de ciencia y tecnología para la bioeconomía. Y el sexto es un grupo de trabajo que tiene como misión posicionar a América Latina en los principales espacios de la bioeconomía mundial, en el G20, en el Global Bioeconomy Summit, en el International Sustainable Bioeconomy Working Group, OSD, COP, etcétera, etcétera. Estas son nuestras seis áreas de trabajo de la red latinoamericana y cada una de esas áreas de trabajo, cada uno de sus grupos tiene un plan de acción. Hemos tenido una gran cantidad de reuniones, de intercambios, de construcciones colectivas y definimos qué es lo que queremos hacer juntos en cada uno de esos temas. Entonces tenemos un plan de acción muy definido para cada uno de los grupos de trabajo. Además del plan de acción de los grupos de trabajo, definimos algunos productos que los íbamos a construir de manera transversal, en donde todos los grupos tenemos participación. Uno es una plataforma de bioeconomía, una plataforma virtual de bioeconomía para América Latina. Hay una gran cantidad de instituciones que han generado documentos, eventos, cursos, una gran cantidad de cosas sobre bioeconomía, pero toda esa información está desperdigada, no está unificada. Si ustedes quieren encontrar las últimas tendencias en bioeconomía en América Latina, posiblemente tienen que acceder a 20 o 30 lugares diferentes. Bueno, lo que nos propusimos es tratar de construir una vitrina virtual sobre la bioeconomía latinoamericana. Así nace la landing page de la red, la cual ya está al aire. Tenemos la tarea, todavía no lo hemos hecho formalmente, de hacer un lanzamiento así con bombos y platillos, pero bueno, ya lo queremos poner a disposición de ustedes. Ya está al aire, ahí está la dirección. En esta landing page podrán encontrar, primero, digamos, qué es lo que somos nosotros como red latinoamericana, cuáles son los miembros, cuáles son los principales eventos de la bioeconomía, no solamente latinoamericana, sino mundial. Evidentemente, le damos prioridad a lo que estamos haciendo los miembros, pero también si hay otros eventos que están haciendo, otros actores importantísimos, los incorporamos acá. Están incorporados todos los temas de formación de capacidades, documentos, convocatorias, llamados, etcétera. Entonces, es eso. En términos generales, lo que queremos construir es una vitrina virtual de la bioeconomía latinoamericana que unifique y que sirva como buffer de no solamente lo que hacemos los miembros de la red, sino también de lo que hacen otros actores importantes a nivel mundial, latinoamericano y también mundial. Otro producto transversal en donde participamos todos los grupos de trabajo de la red es esto. Es lo que estamos arrancando hoy y ya les conté un poquito al inicio de la reunión, el programa de formación de capacidades de la red latinoamericana bioeconomía. Le pusimos biosinergia, porque nos parece que la palabra engloba lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es unir todas las capacidades, conocimientos que tienen los actores, no solamente de América Latina y del mundo, para ponerlos a disposición de todos en la región. Entonces, es un programa de formación de capacidades que arrancamos hoy. Inicialmente, vamos a empezar con ocho sesiones, posiblemente esto se vaya a expandir bastante el año entrante, pero estas son las sesiones que inicialmente vamos a trabajar. Todo gira alrededor de las áreas del trabajo de la red, del tema de abordaje y principios rectores, del tema de ciencia y tecnología para la bioeconomía, de bioemprendimientos, políticas y estrategias, métricas, etc. Entonces, este es el segundo producto transversal en donde participamos todos los grupos de trabajo de la red. Sobre principios rectores. Ahora sí, muy inspirado en lo que venía siendo el Consejo Internacional de la Bioeconomía Mundial, Christine Lang y todo el equipo, en el cual participamos varios de los que estamos acá, Lucía y otros miembros, muy inspirados en lo que venía siendo el G20, que ya Vicente nos contó muy bien, en lo que venía siendo el International Sustainable Bioeconomic Working Group, liderado por la FAO y otros actores, nos propusimos que una de las cosas que queríamos hacer es, como decía muy bien Vicente, no ponernos de acuerdo sobre un concepto de bioeconomía, porque no tenemos por qué ponernos de acuerdo sobre una definición y un abordaje. Sabemos que América Latina tiene una gran diversidad y que va a haber una gran diversidad de construcciones, definiciones y abordajes de bioeconomía, y eso está bien, cada uno de los abordajes de bioeconomía debe responder a las potencialidades, a las necesidades, a los valores, a los objetivos de desarrollo, y eso está bien, pero queremos ponernos de acuerdo en una serie de principios, en una serie de alineamientos que direccionen las discusiones y las construcciones de la bioeconomía. ¿Cuál es esa bioeconomía que nosotros queremos para América Latina? Son principios aspiracionales que esperamos que sirvan como ejes rectores. Bueno, eso fue uno de los grandes acuerdos que logramos en el grupo de trabajo número uno de la red. Lo empezamos hace tal vez dos meses y medio, por ahí más o menos, y este es el proceso que resume lo que hemos llevado a cabo. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue que analizamos otros ejercicios de construcción de principios rectores, de alineamientos, de recomendaciones que han hecho otros espacios. Eso es lo que les comenté. ¿Qué ha hecho el Consejo Internacional Asesor en Bioeconomía Global? ¿Qué ha hecho el G20? ¿Qué ha hecho la FAO? ¿Qué ha hecho la OSD? Y a partir de todo eso, identificamos cuáles eran los grandes pilares de todos esos ejercicios y de todas esas estrategias. A partir de eso, elaboramos una encuesta virtual para recoger el sentir, las visiones, el parecer de todos los miembros de la red. Nos respondieron 50 miembros de la red latinoamericana esa encuesta virtual. A partir de esa encuesta virtual, hicimos un primer borrador de principios rectores que lo discutimos durante tres reuniones virtuales. Reuniones virtuales largas, intensas, súper, súper ricas. En cada una de las reuniones participaban 40 o más miembros de la red. Y a partir de eso, llegamos a un borrador cuasi final que, por último, pusimos a validación, a discusión, a retroalimentación de los líderes de cada uno de los grupos de trabajo de la red y de los comités estratégicos. Cada uno de los grupos de trabajo de la red, esos seis grupos que le mencioné, tiene un líder y tiene además un grupo estratégico. Bueno, todos ellos retroalimentaron esa versión cuasi final y así llegamos a nuestra versión final. Y decimos final porque es la que tenemos en este momento, pero tenemos, estamos totalmente conscientes y convencidos de que esto debe ser un documento vivo. Es decir, posiblemente dentro de un tiempo tengamos que volver a discutirlo, retroalimentarlo, enriquecerlo, pero esta es la versión que tenemos en este momento. Así llegamos a nuestros principios rectores de la bioeconomía de la TAM. Como les mencionábamos anteriormente, desde la red estamos convencidos de que esto, digamos, lo que nos permite es definir una serie de recomendaciones, de lineamientos, de directrices que sirven para guiar los procesos nacionales y territoriales de discusión y de construcción. No son camisas de fuerza, pero esta es la bioeconomía que nosotros desde la red quisiéramos impulsar en la región. Los principios rectores nuestros tienen siete pilares, se agrupan alrededor de siete grandes temas, los invitamos a revisarlos, a leerlos, están dentro de las documentaciones que les enviamos a cada uno de ustedes y a grandes rasgos tratan sobre esto. Primero, el primer gran tema es la definición. Como les decíamos, estamos totalmente convencidos de que no tenemos que tener una definición única de bioeconomía. No, al contrario, nosotros promovemos que hayan abordajes y definiciones que varíen porque tenemos esa gran riqueza en la región, pero consideramos que las definiciones que tengamos desde América Latina deberían tener, y la palabra es esa, deberían tener al menos estos cinco elementos. Deberían tener el elemento de valorización, uso sostenible de la biodiversidad y la biomasa. Deberían tener la incorporación de ciencia, tecnología y conocimientos locales ancestrales. Deberían incorporar los temas de agregación de valor y de circularidad, como se mencionaron anteriormente. Deberían promover los temas de sostenibilidad ambiental, sobre todo, el tema de naturaleza positiva. Este concepto lo incorporamos recientemente, sobre todo, a partir de la posición de ahora, ahí está con nosotros Tatiana Short. Esto se lo escuchamos por primera vez a Tatiana, a partir del programa Amazonía Siempre, y realmente el concepto nos gustó mucho, naturaleza positiva. Y debería promover la inclusión social a través de los desarrollos bioeconómicos en la región. Ese es el primer pilar de nuestros principios rectores de la bioeconomía. El segundo es sobre la razón de ser. ¿Por qué América Latina debería apostarle a la bioeconomía? ¿Qué debería significar la bioeconomía para nuestros países, para nuestros territorios y para nuestras cadenas de valor? Bueno, América Latina debería apostarle a la bioeconomía porque la bioeconomía promueve la competitividad y la diversificación económica a nivel nacional y territorial. Porque la bioeconomía promueve la conservación de la biodiversidad, la restauración, la resiliencia climática y la descarbonización. Porque la bioeconomía promueve la inclusión en los territorios rurales a través de la creación de nuevos ingresos, empleos y encadenamientos. Y porque la bioeconomía promueve el abordaje de una salud. Ese abordaje que es un abordaje sistémico entre la salud humana, animal y de los ecosistemas. De nuevo, esto es un resumen, ultra resumen de lo que pueden encontrar en los principios. Entonces, vamos, para más detalle pueden irse al documento específico. El tercero es sobre las exigencias. Nosotros en América Latina no queremos una bioeconomía cualquiera. Queremos una bioeconomía que promueva la sostenibilidad integral, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social que contribuya con los obedeces. Queremos una bioeconomía que promueva la seguridad alimentaria y nutricional. Queremos una bioeconomía que aproveche la nueva frontera y los conocimientos científicos y la innovación. Queremos una bioeconomía que respete y que incorpore los valores locales, los enfoques étnicos y las diversidades culturales. Y queremos una bioeconomía que promueva el uso sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de sus beneficios. El cuarto principio gira alrededor de la gobernanza. Nosotros en América Latina, esa es la posición de la red, queremos que los procesos de gestión de las bioeconomías incorporen a todos los sectores y a todos los sectores a todo nivel, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Queremos que esos procesos de gobernanza sean representativos, incorporando las diversidades, las visiones y las necesidades de todos los actores, sobre todo de las minorías y de los más vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de los agricultores familiares. El quinto principio trata alrededor de las bases. ¿Cuáles son esas ventajas comparativas que nosotros tenemos en América Latina que deben servir de base, de plataforma sobre las que se deben estructurar nuestras bioeconomías? Hay cuatro ventajas comparativas que son eso, nuestros pilares para la construcción de la bioeconomía. Primero, la disponibilidad actual y el potencial que tenemos de biomasa y biodiversidad. Segundo, las capacidades técnicas, productivas y agroindustriales que tienen nuestra agricultura y nuestro manejo de biodiversidad. Tercero, las identidades, los distintivos y los valores que tienen nuestros países y nuestros territorios. Este no estaba, este no estaba en las primeras versiones que teníamos de principios, este no estaba. Pero, ¿qué dijimos? Bueno, esas identidades, esos distintivos, esos valores que tenemos en nuestros países y territorios son ventajas comparativas sobre las cuales podemos construir nuestras bioeconomías. Y, por último, una ventaja comparativa es la ciencia, la tecnología y los conocimientos locales, ancestrales. El sexto pilar son las responsabilidades. Dentro de nuestros principios, nosotros estamos convencidos que cada uno de los sectores de la sociedad tiene una responsabilidad para promover, para impulsar la bioeconomía desde cada una de sus realidades. El Estado, el Estado tiene una responsabilidad en promover estrategias, políticas, normativas, métricas, servicios de apoyo e instrumentos para la promoción de mercados de la bioeconomía. El sector privado tiene la responsabilidad de direccionar hacia la bioeconomía, hacia la sostenibilidad, sus decisiones de inversión, de ciencia, tecnología y de promoción de mercados. El consumidor tiene la responsabilidad de informarse y de sensibilizarse sobre la sostenibilidad e incorporarla a esta dentro de sus decisiones de compra y hábitos de consumo. La academia tiene la responsabilidad de generar evidencias para la toma de decisiones a todos los niveles. Tiene la responsabilidad de promover la generación, la incubación y la aceleración de la ciencia, la tecnología y la innovación para la bioeconomía y de formar capacidades para todas estas nuevas cadenas bio en las cuales hoy no necesariamente tenemos las capacidades que se ocupan. Y por último, los organismos de cooperación tienen la responsabilidad de promover plataformas colaborativas. ¿Para qué? Y ahí aparecieron una gran cantidad de tareas, plataformas colaborativas para el diálogo estratégico, la sensibilización, la gestión de políticas, para la promoción de capacidades, de investigación, de desarrollo, o escalamiento de innovaciones, etcétera, etcétera. Y para el posicionamiento de América Latina en los principales espacios internacionales de la bioeconomía. Y por último, nuestro principio número siete trata alrededor del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación. Junto con los conocimientos locales y ancestrales, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser las plataformas que nos permitan aprovechar y valorizar lo biológico. Y cuando hablamos de lo biológico no son solamente los recursos biológicos, sino también los principios biológicos. Y esa ciencia, tecnología e innovación deben tener carácter público, intermultidisciplinario y deben ser equitativos. Esos son nuestros principios rectores. De nuevo, mayor detalle lo tienen en el documento que les compartimos a todos, pero que consideramos que alrededor de esto es lo que debería girar nuestra bioeconomía aspiracional. Y para cerrar, ¿cómo seguimos? Tenemos el enorme reto. Primero, creemos que el haber acordado entre más de 60 instituciones estos principios rectores es un logro inmenso. Es un logro inmenso y va muy en la línea de lo que venía haciendo el Consejo Asesor Internacional de Bioeconomía Mundial, en lo que venía haciendo el G20. Entonces, como decía Lucía, estamos muy, muy alineados. Ahora, tenemos el reto, tenemos la tarea de que estos principios rectores sean de utilidad para apoyar los procesos de gestión de estrategias y políticas públicas para la bioeconomía. Hoy, hay seis países en América Latina que están trabajando en implementación de políticas públicas para la bioeconomía, que tienen estrategias nacionales de bioeconomía y esas estrategias nacionales de bioeconomía deben bajar a terreno, tienen que aterrizar en los territorios, en las provincias, en las cadenas. Bueno, estos principios son un insumo para hacerlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos juntos? Además, como decía Vicente también, estos principios tienen que direccionar las inversiones hacia esos sectores bio, porque esa es la bioeconomía que queremos y ya hoy en América Latina tenemos grandes desarrollos de la bioeconomía en biotecnología, en biocombustibles, en bioinsumos, en nuevas cadenas de la biodiversidad. Bueno, ¿cómo estos principios nos pueden servir para direccionar esas nuevas inversiones? No solamente las nuevas, sino también las actuales. Y por último, ¿cómo estos principios nos pueden ayudar a posicionar a la región en los principales espacios internacionales donde hoy la bioeconomía está siendo discutida y está siendo prioritaria dentro de la agenda de decisión? En el G20, en el Global by Economy Summit, en la OSD, en la COP, tanto en la COP30 que tendremos en Azerbaiyán, en la COP29 que tendremos en Azerbaiyán, como en la COP30 que tendremos en Brasil el próximo año, y en la COP16 de biodiversidad que tendremos en Cali a finales de octubre. Esos son nuestros principios, estos son los objetivos para los cuales nosotros como RED quisiéramos que esos principios fueran utilizados y esto, bueno, es parte de lo que en el siguiente panel se discutirá, cómo pasar de grandes principios rectores a estrategias para la implementación nacional y local. Bueno, muchísimas gracias, yo me quedo por acá y quedamos a la orden. Bien, muchas gracias Hugo, la verdad que explicaste súper bien estos siete principios rectores que elaboramos y doy fe que fue un proceso muy participativo, eso fue capaz que lo interesante, iterativo y participativo de los miembros de la red de bioeconomía que la verdad que integran casi todos los países de América Latina, hay representantes de casi todos los países de América Latina, o sea que importa mucho este proceso participativo y además es muy interesante para todos nosotros que trabajamos, que estamos en la red que es un documento vivo, que vamos a ir viviendo cuáles son los énfasis y cuáles cosas no tienen que tener tanto énfasis a lo largo del tiempo. Bien, entonces terminamos este panel que llega y creen que ,